Venga, sintaxis, perdón, yo digo gramática, no, es sintaxis del lenguaje. Voy a hacer uno nuevo, si le doy aquí, se me abre otra pestaña y voy a hacer uno fácil. Si pulso el botón A, que haga algo, si pulso el botón B, que haga otra cosa y si no pulso ningún botón, que haga otra cosa. Entonces, while true, mira, mira, le voy a llamar, yo voy a hacer como le llamo, if, condiciones, if, venga, while true, aquí me voy a buscar los botones y voy a buscar aquí, mira, si es que te viene el código aquí, lo puedo arrastrar y ya está. Si el botón A fue presionado, oh, qué difícil el inglés, imprime en la pantalla una A, ¿vale? Pues yo no quiero que imprima una A, yo quiero display.imagenera, ¿no? ¿Cómo era? Yo no me acuerdo, ¿cómo era poner una imagen? Show, ¿no? Eso, show, imagen, si pulso la A, ¿qué queréis que salga? Me da igual. Una mariposa, por poner algo. Ahora, otra vez el botón, elegí aquí, no me estoy mirando y luego no estaré de nada. Si pulso el botón B, pues display.show, imagen.mariposa, si pulso el botón B, mariposa, una umbrella, una camiseta, venga, una camiseta, por poner algo, pero tampoco, es poco para mí. Yo quiero que haga un sonido también. Me voy a venir aquí a la izquierda, a referencia y voy a poner el sonido, ¿ves? Que haga... Sound. Pues que toque la música patín, que no sé cuál es. Y si pulso la B, que muestre la imagen esa y que toque otra música. ¿Qué música? Pues no lo sé. Body. No sé qué sonido será ese. Pero bueno, ya está. Entonces, lo guardo. Le voy a poner aquí. Condiciones, sí. Ana de Armas y José Luis. Algún día lo veréis en la portada de una película. Nadie se lo cree. Cuando lo veáis. Guardar. Condiciones, no sé qué. Y lo paso. Esto está en... Hola, mundo. Condiciones. Venga. Aquí a la microbe. Y ya el siguiente va a ser... Vamos así y vamos así. Todavía no ha terminado de grabarse. Espérate, el malo es. El malo es. Y el bueno es. La mariposa. Bueno. Funciona. Yo solo quiero hacer cosas que funcionen. Que no... No. Gracias.